Tener un buen proceso de negociación, saber cuál va a ser el proceso, cómo voy a trabajar, me ayuda a ser un mejor negociador. Tener un buen proceso de negociación, me ayuda a ser un mejor líder. Qué pregunta, ¿no? Pregúntate, cuestionate, si estás teniendo claridad cada vez que vas a negociar, ¿cómo te sentís liderando no sólo tu equipo, sino la negociación, sino tu empresa? ¿Cómo te sentís en la contribución tuya cuando vos tenés un buen proceso de negociación? Entonces, esto es algo que más y más nos damos cuenta. El gran error de la gente que no se prepara, que no sabe cuál es su proceso, que van a negociar y van a ver lo que el otro quiere y se preparan en algo, pero no prestan atención de que la negociación es un proceso. Y si yo no sigo ese proceso, yo estoy errando. La estoy errando y no me estoy dando cuenta. Si yo tengo, si yo quiero matar la autoconfianza, la exagerada confianza, si yo quiero matar la exagerada confianza, matando la confianza, me quedo sin algo positivo para negociar. Entonces, fíjate cómo tenés que, en toda negociación, yo tengo que trabajar en distintos puntos. Tengo que trabajar en cómo yo me voy a preparar. ¿Cómo me voy a preparar? ¿Cómo voy a trabajar en mi confianza sin matar mi confianza? Sin creer que yo estoy sobre confiado en esto. ¿Cómo voy a trabajar en opciones? Como habla el método de Harvard, sin creer, sin darme cuenta, sin atacar que estas opciones no son buenas. Porque, ¿vos sabías algo? Que si vos ves los videos, suscríbete acá, los videos que yo te muestro. ¿Vos sabías que nosotros utilizamos opciones? Que yo sé que la contraparte no está interesada. Que mi héroe, mi héroe es la contraparte, no está interesada en llevarlas a cabo. Pero nosotros las utilizamos, las ponemos en la mesa, esas opciones, para saber el por qué no. Porque si yo quiero saber el por qué no, ellos no me lo van a decir. Porque la negociación tiene un proceso de que yo tengo que tener cuidado con la información que doy, con la información que recibo. Entonces, en ese proceso de ida y vuelta, muchas veces, el error está en no tomar, en no poner nuevas opciones. Entonces, todo esto me da el proceso. Acordate, lo mejor que puedes hacer en toda negociación es seguir un proceso. Busqué este libro, Nunca temas negociar. Búscalo en Amazon. ¿Para qué? Para poder seguir un proceso fácil, un proceso sencillo, donde vos te das cuenta que la preparación no es parte del proceso de negociación. La preparación es algo que lo hacemos para negociar en distintos lados. Pero yo me estoy preparando, estoy analizando, estoy estudiando. Y de ahí voy y hago varias negociaciones. Hasta a veces hacemos negociaciones simultáneamente a través de texto, a través de email. Le ponemos distintas cosas y las vamos mandando. Y estamos negociando continuamente con esas personas. ¿Para qué? Para obtener un mejor resultado. Pero mi foco no está en los resultados. El gran error de todo negociador, de toda persona que quiere aprender a negociar, que está aprendiendo, es lo primero que hacen es focalizarse en el resultado. Y el resultado te da ansiedad, te da miedos, te da inseguridad, te deja pensando, te deja que des cosas que no las tenés. Porque querés ese resultado. Y entonces ahí te complicaste. Te estás complicando la negociación. Pensa cuáles son los puntos que tenés, cuáles son los que podés dar y trabajá sobre eso. Tenemos que trabajar sobre esa parte, cómo nosotros podemos lograr algo mejor. Lo logramos, primero de todo, no teniéndole miedo a la negociación. ¿Por qué? Simple. Porque nos estamos focalizando en un proceso, en un proceso de que primero buscamos comprender. Todo negociador tiene que comprender, pero a mí mismo no. Eso es la preparación, es cuando yo me comprendo a mí mismo. Lo que yo quiero es comprenderte a vos, a mi contraparte. La persona más importante en una mesa de negociación no soy yo, es la contraparte. Lo dice la Universidad de Wharton, lo dice la Universidad de Harvard, lo dice la Universidad de Yale. Nos damos cuenta que el gran error del pasado fue darnos y ponernos en una situación ciegos. A creer que si yo te convenzo, si yo hablo más y más y más de lo que yo quiero lograr, eso me va a ayudar a mí en la negociación. Y es totalmente lo contrario. Lo contrario. No me ayuda a mí convencerte, insistirte, mostrarte. Lo que más me ayuda es escucharte, utilizar empatía para entenderte, utilizar empatía para hacerte buenas preguntas. Que esas preguntas me las puedas contestar y yo te pueda ayudar y podamos trabajar en un ida y vuelta. ¿Para qué? Para generar una sinergia. La sinergia es lo que a un buen ejecutivo, a un buen negociador le va a dar resultado. Esa sinergia en donde yo entiendo cómo podemos dividir la torta, a dónde vamos a dividir la torta, qué te corresponde a vos, qué me corresponde a mí, cómo podemos lograrlo y vamos para adelante. Todo esto está en el libro Nunca temas negociar y más, porque te invito a que te suscribas a este canal. Este canal es únicamente para negociación, influencia y persuasión, donde te vamos dando tipos, tips. Los tips, los videos que acabamos de sacar son dos videos que salieron de distintos papers de la Universidad de Harvard. Esto, este libro, es el sistema de Harvard actualizado, donde nosotros podemos ver cómo siguiendo un proceso, un buen proceso, obtenemos resultados. Y algo que está muy de moda hoy en día es hablar de storytelling, de cómo la gente cuenta historias. ¿Por qué? Porque la storytelling es lo que atrae a la persona. Entonces, analiza, escucha, los primeros tres capítulos es el mindset y cómo trabajar en esa historia. ¿Cuáles son las historias? ¿Cuáles son los secretos que nosotros debemos buscar para ser mejores negociadores? El secreto para ser un mejor negociador no está en que yo estoy pensando en ese resultado. El secreto está en saber cómo yo te comprendo, yo puedo planear y yo puedo cerrar. Esos tres puntos son las claves de la empática historia persuasiva. Vas a ver acá una parte donde ponemos la empática historia persuasiva. Acá ves, comprender, estamos comprendiendo al otro, estoy viendo el qué y el por qué. Quiero saberte por qué, por qué estás, cuál es la... Y la gente tiene miedo a dar el por qué, ¿o no? Si yo te digo, ¿por qué crees esto? Bueno, dame más informaciones. Bueno, a ver, todavía no estoy listo para hablar. Eso es lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque es lógico. Es lógico que el por qué genera como un miedo de que me estás controlando, me estás tratando. Estoy perdiendo el control al decirte el por qué. Lo contrario hacen los buenos negociadores. Vos has visto en otros videos que tenemos acá, has visto como yo comento este negociador Chris Post del FBI, donde él que lo que hace, él usa el no. Él deja que la contraparte le diga que no un montón de veces. Entonces, ¿para qué lo hace? ¿Por qué es estúpido? No. Porque la contraparte trabaja y dice que no, y se siente más cómoda. Entonces yo quiero que se sienta cómodo. Yo quiero que se sienta... Yo quiero que se sienta en control. Una persona, si vos me decís no a mí, ¿quién está en control? Vos. Porque me estás diciendo que no. Y no quiere decir que no vayamos a cerrar. Lo que vos me estás diciendo es que en este momento no. Con la información que me has dado, Pablo, todavía no. Entonces sigamos trabajando ahí. Pero te das cuenta. Uno aprende y uno entiende esos conceptos, esos tips para ser mejores negociadores. Cuando uno tiene un proceso, lo peor es que nos pasa es que la gente, sin tener su proceso, sin tener su estructura, aprende distintos tips y va a los mezclas. Los mezclas, dice esto y el otro. Empieza con el no primero. Y no. Es clave. Es simple. Siempre, primero de todo, andá a comprender al otro. Hacé preguntas, buscá. Todos los tips que veas son para estudiar, para trabajar, para penetrar en el otro y que podamos aprender del otro. Una vez que yo aprendo del otro, es como jugando a las cartas. Si vos y yo estamos jugando a las cartas, ¿quién gana? El que le pueda ver las cartas al otro, ¿no? Obvio. Siempre. No es legal, obviamente, pero si yo escucho más de lo que hablo, yo puedo ver tus ideas, puedo ver dónde venís y por qué. Eso es lo importante de todo negociador. Saber escuchar al otro, saber entender, saber ver la postura corporal, saber analizar el ambiente, saber analizar las cosas. Y saber en la preparación, saber qué otros puntos tiene, qué otras relaciones tiene. ¿De dónde puede venir esa confianza o esa desconfianza o lo que sea, lo que esté pasando en la mesa o no? Entonces, todo esto lo vamos estudiando, lo vamos analizando y vamos trabajando en eso. Comprender. Planear. Planear es qué propuestas tenemos. Como dice el método de Harvard, las opciones. ¿Cuáles son las opciones? Empezamos a trabajar en eso y pedimos. ¿Pedimos para qué? Para ver las objeciones. Siempre yo quiero saber tus objeciones. Saber las objeciones, y yo lo muestro acá, me ayuda a darme cuenta si vamos a lograr un acuerdo o no. Si estoy perdiendo o no perdiendo el tiempo. Y ver si yo puedo solucionar, podemos solucionar esas objeciones y avanzar. ¿Para qué? Para el cierre. Donde el cierre lo vas a ver en la empática historia persuasiva. Vas a ver el cierre, cómo trabajamos con los miedos, cómo trabajamos con el no arreglo. ¿Qué pasa con el no arreglo? Y cómo trabajamos para celebrar la victoria de la contraparte. Los buenos negociadores siempre celebran la victoria del otro. Y no celebran la victoria de ellos. ¿Por qué? Fue una cuestión de implementación. Un gran error es celebrar al frente del otro cuando el otro dice, uh, podría haber pedido más, tendría que haber hecho esto, tendría que haber hecho eso. Y no, en realidad es que uno sabe que a medida que ambos estemos contentos, la implementación va a ser mejor. Y eso es lo que tenemos que buscar. No vale de nada negociar, negociar, sin que podamos llevar adelante una buena implementación de lo que queremos lograr. Por eso, te invito a que veas otro video. Vamos juntos, vamos ya mismo a ver otro video sobre la empática historia persuasiva. Aprende tu proceso. Nadie, nadie te va a ganar negociando. Si tienes un proceso claro, si lo estudias, lo analizas. Y todos los tips y todos los videos que puedes ver acá van a ser para mejorar eso. No para generar algo nuevo, para mejorar tu proceso de negociación. ¡Vamos ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!